La Cámara 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 I came down here through the bicycle, I'm sure the guys I'm with got tired of me complaining about it, it's too far. This is the overpass, like a bridge, it's just, it's hot, you see. What I'm waiting for you to come back to you, I'm just going to go back to you. I'm going to go back to you and you just have to go back to me and alright. You go back to me, there's a trip towards you, you go back to me and I'm going back to you. Lo que se puede dar es uno de adulto, es uno de una vez, ¿sabes qué? Vamos a votarlo, es que el niño, se da cuenta que cualquier persona no la puede descansar. Entonces ya no puedo salir, no puedo tomarla y no para nada. Eso cambia, eso cambia, económicamente a un niño, o a un niño. Y entonces, ahora esta huevona me quiere decir que me controla acá y no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces ahora me tiene... Espera, yo caía que yo panaré. Estoy yo mismo cuando... ... 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